Un S.O.S. Señores concejales del corregimiento de Patial, Wilber Hinojosa, César Maestre y Pedro Loperena, en estos momentos queda el corregimiento de Patial sin sequía. Las constantes lluvias de estos últimos días dieron al traste anoche con la sequía del corregimiento de Patial. El cerro se derrumbó por donde pasaba la sequía y ahí van a mirar cómo quedó. Esta es la sequía que conduce el agua al corregimiento del pueblo. Al señor Juan Manuel Martínez, líder de acá, a todos los líderes del corregimiento de Patial, todos por un solo concepto, todos por una sola causa, la sequía del corregimiento de Patial. Hoy no tenemos conducción de agua, serán muchos días que estaremos sin el preciado líquido a volver a la malena, a las cristalinas aguas de la malena, que hoy se ha convertido también en un problema social por la contaminación. nos tocará del enredacabello hacia arriba, de las cuevitas hacia arriba, para recolectar el agua, porque nos hemos quedado sin agua. Entonces vamos a mirar qué se hace, a mirar con las entidades, a mirar con Endupar, con la Secretaría de Obras, con nuestros voceros, los concejales, con los líderes. Esta información se le estaré pasando ya al grupo de, donde está el doctor Arturo Calderón, a Efraín Quintero, el secretario de Obras, a ver qué podemos hacer, porque se ha quedado nuestro corregimiento sin agua. La sequía fue taponada por un pequeño derrumbe.